Damos gracias, todos juntos con gratitud, con acción de gracias, damos honor y gloria al Eterno por lo que Él está haciendo en la vida, de preciosas mujeres que en todo Tijuana han recibido un llamado del Señor Eterno a emprender, a desarrollarse con éxito en la industria, en el comercio, en la medicina, en la educación, en la política. Mujeres llenas del conocimiento del Eterno, mujeres que caminan en la Palabra, mujeres que proclaman la Palabra, mujeres llenas del poder del Espíritu Santo que en Tijuana han despertado al llamado del Señor a trascender, a brillar, a hacer sal para la tierra de Tijuana, a brillar, a impactar vidas. Mujeres que han entendido que el Eterno está con ellas, mujeres con dones, con talentos, con llamado, con asignación, con propósito. Donde quiera tú te encuentres, te invito para que juntos mantengamos en continua oración por una generación de mujeres en todo Tijuana que trascienden, que brillan, que resplandecen. ¡Jaleluya! Mujeres llenas del poder del Espíritu Santo, mujeres virtuosas. Así es, amén, mujeres virtuosas en todo Tijuana.